Esto es un poco de... YouTube, mira que bien que separé mis canales y ahora solo un poco de frases para los streams Porque me acaba de recomendar un video que dice Cumplo 18 años, mi papá Dios mío Cumplo 18 años Me encanta como lo repito, ¿sabes? No sé de qué le iba a decir un loquendo Mi papá todo un consejo madre A trabajar Sus necesidades no son problema mío Dios mío, comió vuelta a que mantenga, Dios mío A trabajar, ya, en resumen